El Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Secretaría Regional Ministerial, realizó la entrega en concesión de uso gratuito por un periodo de cinco años renovables a la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, EDUCA, del terreno donde se ubica la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas en la comuna de San Felipe, solo con la finalidad de que puedan desarrollarse proyectos. La concesión de este inmueble fiscal, ubicado en la avenida Diego de Almagro, Convenigno Caldera, le permitirá a la institución mantener activo el establecimiento técnico profesional que consta con una superficie total de 3,5 hectáreas. La entrega de la mencionada concesión se realizó a través de una sencilla ceremonia en uno de los salones del Liceo Industrial por parte de la Seremi de Bienes Nacionales Paola La Roca, junto a la gobernadora Patricia Bofa. Las instituciones pueden hacer inversiones, mejoramientos, de hecho uno de los beneficios que genera al poder contar con una concesión de uso gratuito es que la institución tiene un documento que le da permiso por el Ministerio de Bienes Nacionales y que permite postular a proyectos de mejoramiento de infraestructura, tanto para el establecimiento educacional como para las oficinas de reparticiones de servicios públicos. La postulación a bienes nacionales fue ingresada por la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura en el mes de abril, siendo emitida la resolución que aprueba la concesión de uso gratuito el pasado 18 de octubre. Esto se traduce en que la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales demoró menos de un año en otorgar el beneficio. Como Ministerio de Bienes Nacionales iniciamos un proceso de fiscalización para verificar que todos los establecimientos, tanto públicos como privados, que están utilizando inmuebles fiscales estuvieran con las respectivas autorizaciones. Y en ese sentido hemos desarrollado un plan de renovación en algunos casos y en otros de entrega de concesiones de uso gratuito para que todas las personas, sean naturales o jurídicas, que están utilizando inmuebles fiscales, tengan el correspondiente permiso que los habilite y además les permite postular a proyectos para mejoramiento de infraestructura. Junto con la entrega en concesión de uso gratuito de los terrenos de la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas, la Seremi de Bienes Nacionales se reunió con las personas encargadas tanto del FOSIS como del FOSIS, empleando también las respectivas concesiones de sus edificios por cinco años a fin de asegurar el funcionamiento de estos servicios públicos en beneficio de la comunidad.